pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y hoy os traigo uncharted 4 voy a echar una partida multijugador y vamos a pasarnos lo bien vale vale chicos llevo mucho tiempo sin jugar así que no prometo nada voy a hacer lo mejor que pueda y vamos allá vale por ahí hay alguien por ahí hay alguien por el culo oh mierda me han dado a mí también voy a apoyar culos ya tú casi nada para el mamo sube sube ¿qué pasa bro? escóndete gracias bro me cago en la puta tan malo soy es capaz uy aquí hay otro cosa de azarada de ahí amamadla amamadla cabrones tú también amamadla todo sube 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 este se piensa que no lo veo ¿qué coño me está dando? vaya un perro de ahí por ahí vaya hombre como me ha matado a través de la pared vamos yo te sigo cuidado que te atacan yo te cubro vale tú también quieres ¿verdad? me gusta ¿verdad? me ha dejado un regalo me ha dejado un regalo vamos nevita somos somos los mejores yo te sigo ¿eh? venga vamos dale tontos todos invencibles como se ponen de culo se ponen de culo porque les gusta como si ya estás ¿dónde estás? kakaroto ¿eres kakaroto? mierda puta toma cabrón muere por el culo sube para arriba ahí están los enemigos al carrer toma rey del cao chaval toma toma 10 asesinatos por por el ojete 10 10 asesinatos sanales chaval oh esto lo agita cabrón mira se ponen de culo mira oh tu culito baby mira se me ha escapado la anterior ha sido más o menos de prueba llevaba mucho tiempo sin jugarla nos elegimos exactamente la misma arma a me elegí a aquí al chulo este a ver que nos cuenta es que soy el vamos al lío cdm ahí están ahí están los subeis uno menos hay un cabrón ahí arriba asomate asomate hay un huevo arrimado 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 ahí está oye deja mi compañero Oh, estamos rachados ¿Dónde estáis, cabrones? No hay más Yo me escondo Como el que no quiere la cosa Y salgo yendo un poco Uy, uy, ese ojo es mío, ese ojo es mío Ahí he dado Vamos a hacer así munición, ¿vale? Tenemos que coger munición de laca Con esto hacemos un mundo La puta me sabe quedando ahí, qué cierra Ayúdame tú Me cago en... Este me ha metido el gancho por el culo Mira tú, vea Voy a elegir el pavoca Primero que vea me lo cargo Te he matado Nada pa' ti For you For you Me cago en la puta, pero como... Bueno O sea, la cerdas, tío, de la coneja Me gusta el aire, el aire muy fuerte Y aquí está Ahí hay más ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.